Sacar el tiempo y el hueco para rodar una película, incluso una película tan pequeñita y tan modesta como es esta, ya es un desafío en sí mismo, pero dentro de ese desafío, que lo hice un verano, en el momento como que hay menos actividad, en el momento que tenía que cogerme vacaciones, pues ese año dije no me voy de vacaciones, me voy a rodar una peli, pero dentro de eso fue todo bastante orgánico, yo he escrito siempre y cuando es normal, me preguntan mucho el tema de, oye, como, siendo que representas actores, yo acabo representando actores, yo llego ahí por mi pasión por el cine, no al revés, es decir, admiro mucho el trabajo de los actores, me encanta el trabajo de los actores, esta es una película en la que el foco absolutamente está puesto en los actores y en las interpretaciones, o era lo que yo pretendía al menos, entonces, yo escribía desde pequeño y luego acabé trabajando con actores porque mis pasiones me llevaron hacia ahí, pero nunca dejé de escribir y siempre con la intención de dirigir y habiendo dirigido alguna cosita chiquitita y tal, pero yo había escrito un guión con unos elementos, una muy poquita localización, cuatro personajes, era como, va, es factible, la podemos hacer y entonces nos emperramos en hacerla en un año y lo conseguimos. Lo teníamos bastante claro desde antes del rodaje que no tanto experimentar, pero sí queríamos que estuviera muy vivo, en el sentido de, o sea, se rodó lo que estaba escrito y se rodó el guión tal cual y no hubo grandes, sí que de repente estábamos en aquella casa y de repente sacábamos unos planos a alguien que no existían en guión pero que sabíamos que nos iban a aportar vida y que nos iban a aportar tal, pero no tanto esto como lo que sí que teníamos claro y en el proceso de ensayos y todo con los actores era que la película tenía que estar muy viva y que si un diálogo al naturalizarse cambiaba y o se quitaban cosas o se añadían o simplemente perfecto, era algo que queríamos, o sea, íbamos a favor de eso, a favor de que los actores aportaran, a que en el momento sucedieran cosas que no estaban exactamente así escritas y hay escenas en la película que hay una parte importante improvisada porque los actores llegaron a conocer también a sus personajes que si yo no decía que cortaran, ellos tiraban y es que lo que salía por su boca parecía el guión, el guión era sólido en el sentido de que fue lo que seguimos y se rodó el guión, pero estábamos atentos a que surgiera la vida, en esta peli en concreto era muy necesario esto, que en gran medida es una película muy luminosa, es una película muy de aire libre y sin embargo los personajes están en un momento muy complicado de sus vidas y lo que pasa es difícil y están en un momento difícil. A mí me gustaba mucho ese contraste, también porque están así pero están tratando de repararlo y entonces era como la naturaleza, el aire libre, el estar aislados del mundo era como parte de ese proceso un poco de sanación, o sea, lo veíamos como y a mí me gusta mucho una película que el drama de repente sucede a la luz del día, o sea, en vez de que, porque parece que si es un drama, pues entonces noche y una foto contrastada para que ahí les veamos, no, 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 me gusta esa cosa de a la luz del día y una cosa como que parece que va a ir hacia otro lado y de repente dices, coño, también a la luz del día a la luz del día y a la luz del día.